Yo voy a hablar enorme que te están dando la gente de Madrigal, de la provincia de aquí, de Irullón. Duarte, Duarte. De Cielo Pepín. ¡Aplausos! Conseguio, conseguio, un momento, nos te va a poner un compañero. Compañero, dígale ahí, conseguio. Ahí va, compañero. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Nuestro próximo senador de la provincia de Duarte, Cicciones de la Rosa. Aquí con Cicciones de la Rosa. Aquí un todo seguro. Cicciones de la Rosa. Cicciones de la Rosa. ¡Cicciones de la Rosa! ¡Qué bonito, compañero! ¡Qué bonito! ¡Cicciones de la Rosa! ¡Woo!